Buenos días, una activados y una activadas, sean bienvenidos a una clase más de FUTCAM. El día de hoy tenemos una prueba para acertar nuestra resistencia, el cual no sin antes, vamos a iniciar con nuestra fase del calentamiento y claro, con este sol va a ser un buen reto. Así que, dos conos a distancia, 5 metros ahí promediado, entonces vamos a iniciar de una vez con ello. Entonces, vamos primero, colocando la música de fondo. Vamos de una vez, haciendo un SPINT, entonces preparamos, vamos. 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 Trae más. Ok, muy bien. Notaciones. Perfecto. Vamos. Vamos. Ahora hacia atrás. Vamos a ser atrás. Muy bien. Vamos. Perfecto. Toque de rodillas. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora, un poco de movilidad particular. Ahora para hacer la cadera. Vamos hacia este lado. Uno. Dos. Tres. A la izquierda. Vamos. Perfecto. Excelente. Ok. Ahora, vamos a mostrar la parte del desarrollo. el desarrollo. Entonces, vamos a traernos el cono. Ahora, en un tiempo de dos minutos, vamos a desplazarnos y en cada cono vamos a realizar un ejercicio. Hicíamos acá, 150 jacks, vamos. Bien, nos desplazamos, lo tango suave, llegamos aquí, 5 burpees. Perfecto, ahora vamos hacia atrás. Bien, 5 jumpy jacks. Perfecto, ando aquí. Tranquilos. Bien. Los golpes. Muy bien. Lloramos las espaldas. Regresamos, estradilla. 5. Perfecto. Vamos hacia atrás. Ahora, desplantes. Serían 10, serían 5 y 5. Podemos hacer los acernados. Perfecto. Perfecto. De nuevo, estradilla. Muy bien. Empalda. Desplantes. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora, mi siguiente segmento va a requerir de tres ejercicios. Lo vamos haciendo y la transición de ellos, hay 5 jumping jacks por medio. Por eso, es un reto bastante grande para la parte de la resistencia. Así que vamos a iniciar. Una plancha de 30 segundos. Entonces, vamos, una vez. Vamos. 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 La segunda precisa es nuestra posición. Sentadilla isométrica. Vamos. 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 Vamos, subjacks. Perfecto. Ahora vamos a nuestro último. Ahora la posición de plancha. Y realizamos 10 repeticiones. Reyes al pecho. Vamos, uno. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos preparando. A una segunda vuelta. Vamos con plancha. 30 segundos. Vamos, de una vez. Perfecto. Yuki jacks. Muy bien. Le pasé una. No importa. Vamos. Tadilla isométrica. Vamos. Vamos. Muy bien. perfecto muy bien ahora vamos bellas al pecho últimas pies muy bien excelente ok vamos a estirar vamos hacia el lado derecho a la pierna mantenemos aquí mantenemos muy bien vamos lado izquierdo excelente muy bien empiezas cambio muy bien ahora vamos a las pieas bandas de aquí de acá volteamos a ver nuestro pie izquierdo tenemos cambio de acá de aquí volvemos pie derecho perfecto esto ha sido todo por hoy espero que esta clase haya sido sagrado y nos vemos en un siguiente bootcamp todos a la las pieas bandas